Tu tapa mundi, ven a comerte del mundo, anticipate al mundial a partir del día 8 y hasta el próximo día 21 aquí en la Avenida Naga. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Naga con el apoyo de Heineken que nos permite lo mejor de la gastronomía del mundo en Santa Cruz. Queremos agradecer a Heineken por toda esta experiencia culinaria que nos permite a todos nosotros los dueños de locales de la Avenida Naga a que ustedes vengan a probar y a participar en este precioso evento, de verdad muy agradecido. Queremos invitarlos a esta ruta gastronómica de tapas, tu tapa mundi, donde de verdad vale la pena vivirla porque tiene mucha variedad de tapas, como por ejemplo el mío que es un arancino siciliano. Vengan, vengan a disfrutar con nosotros que de verdad está muy buena, merece la pena vivirlo. Del 8 al 21 vamos a estarlo esperando con los brazos abiertos. Una ruta de la tapa como esta que nos invita a probar platos de distintas latitudes creemos desde Heineken que es algo que no podíamos hacer en otro sitio que Santa Cruz que ha sido tradicionalmente una ciudad de encuentro de culturas, una ciudad abierta, cosmopolita que además está trabajando en este sentido para ser una ciudad cada vez gastronómicamente más apetecible. Creo que lo estamos logrando con una oferta gastronómica amplísima, muy variada y que desde nuestra empresa estamos apoyando en todas estas iniciativas.